A pasear, se ve para siempre. A ver, levanten las compitas de arriba. Vamos a gritar. Por aquellos que ya no están con nosotros pero que están en nuestros corazones, hagamos una bulla grande para ellos. Sí, señor. Mauricio López y su maestra, la nombre de la fábrica de California en Antioquia. ¡Sí, señor! Un gran amigo se ha ido de este mundo yo no he cantado yo no he llamado a presentar sus cuentas pues desde el fin y en todo nos espera hoy mi guitarra se siente desoncierta ya su sonido solo su gran tristeza y su sonido no soportan sorpresa y vamos a tragar la muerte llega sin la vista no falla y se nos cierra y se nos cierra y seré más querido en este mundo en este mundo todos nacemos para despedir para que Dios descanso eterno y que pedimos reyes por nosotros y un día cualquiera y se nos cierra y se nos cierra y se nos cierra muy bien maría maría ochentísimo de nuestro señor maría me unida maría Cuando en la iglesia la escámpana repite Es anunciando su lujo en el imperio Y sus hermanos claritos y amigos Con grito y llanto allí me despediremos La fecha ha sido desde el mundo para siempre Dejando lejos unas ilusiones Desde el tranquilo que a aquellos que presenten Siempre estará abrenido en nuestros corazones La muerte llega y la vista nos hagan Y se conservan los seres más queridos Desde el mundo también es libertad Y se conservan los seres más queridos Con tus amigos rongaremos por ti Para que Dios me se vayas tan yo cerca Desde el peligro que realmente es por nosotros Y aunque a cualquiera A que andas viviremos La muerte llega y la vida llega ¿Una lucha grata? ¿Una lucha grata? Y me gustaron una lucha de grandes ¡Aplausos!